Bueno amores, ¿cómo va? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy, como se darán cuenta por el título, tenemos otro haul de estos videos que nos encantan. Así que vayan a buscarse algo rico para comer, algo para tomar, porque de entrada les digo que hay muchas cositas que les voy a estar chusmeando. Así que, nada, pónganse cómodos por ahí y me acompañan. Dicho todo esto, ahora sí vamos a comenzar. Bueno, es un haul random, así que va a haber de todo. Ya conocen la modalidad de que les puedo mostrar desde maquillaje hasta una bobacha, básicamente. Así que nada, les voy a ir mostrando cositas que me fueron llegando y cositas que también compré o que me fueron enviando algunas marcas. Vamos a comenzar con esto que ya lo acabo de abrir, así que lo tengo acá y les voy a mostrar. Esto me lo regaló mi suegra y ustedes ya saben, las personas que ven mis vlogs, que yo amo pintar en acuarelas. Me encanta. Así que ella me dio, me regaló estas acuarelas y la verdad me pareció un detalle súper hermoso porque justamente ya les he contado que estuve atravesando unos días de estrés. Siento que fue como un detalle muy lindo. O sea, no hay nada más lindo que alguien sepa justamente lo que a vos te gusta. Y miren, a mí me encantan las acuarelas y me parece un detalle hermoso. Y son de esta marca Giotto, que las acuarelas que yo tengo también ya son de esta marca, pero es la paleta más grande. Pero ya tengo otra ahí auxiliar por si las dudas. Que les tengo que decir que el pincel que trae, que es de la misma marca, la verdad es que es excelente. Así que si están en duda de comprarse o quieren, que por Instagram me estuvieron preguntando mucho que cuál uso. Yo uso la marca Giotto, así que Giotto si estás viendo esto no me molesta si me regalas algo. Bueno, también me regaló estos tres pinceles que estos les voy a estar usando para cuando haga algo con mis pinturas acrílicas. Y justamente yo me había comprado, porque ya me había quedado sin, mis hojas de acuarela. Yo uso esta marca que es la segunda vez que compro esta marca y me parece excelente. Este es un blog de 20 hojas de 350 de maje y es para acuarelas, pastel, aerógrafo y marcador. La verdad, muy buena calidad también esta marca. Todo se los muestro porque sé que por ahí hay algunas personitas artísticas o que quieren, no sé, hacer algo de hobby, pintar también. Ahí para que vayan chequeando. El otro día fui a una farmacia y necesitaba comprarme un bálsamo porque estoy con los labios secos y todos los bálsamos que tengo, la gran mayoría son con color. No encontraba mi Nivea azul, el clásico, que en algún lado debe estar hasta que lo encuentre. Vi este que me pareció muy lindo porque es de vainilla y tiene aceites también, así que bueno, vamos a ver. Pero nada, lo voy a estar usando porque los de vainilla para mí son muy buenos también. Bueno, también necesitaba un desodorante, así que me traje este que es el de Dab de Coco. La verdad es que a mí los de Dab me resultan bastante bien. La verdad que en mí dura bastante tiempo, o sea, así que también lo apruebo. Después estaba necesitando también mi agua micelar de Garnier, el agua micelar bifásica, para retirarme la máscara de pestañas que es a prueba de agua porque yo siempre uso máscaras que son a prueba de agua porque bueno, yo tengo las pestañas como muy rectas. Entonces, producto que me retira sin dañar mis pestañas y lo hace ahí como al segundo sin tener que estar flotando y flotando es este producto acá que lo amo, así que no lo cambio por nada. Ya me había quedado sin, tengo del agua micelar clásica, pero nada, siempre, siempre tengo que tener la bifásica. Bueno, lo siguiente va en la categoría de las volucompras porque pasamos por un bazar con Cori y ella vio esta lapicera de aguacate de palta, como le decimos acá en Argentina, y la verdad que es muy tierna. Y bueno, obviamente es de ella, pero es mía también, me nos prestamos ahí. Y también yo vi esta cucharita, que miren qué preciosa que está esta cuchara. No, 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 tiene como un colgantito ahí de una margarita. Yo me quería traer otra, pero ya no habían de este mismo modelito, digamos, ya tenían tenedores. Y como que bueno, nada, me parecían de tiernas, así que me lo traje para el té. Bueno, vamos por la ropa. Les voy a ir mostrando. Me compré este suetercito rosa que ven por acá, que tiene algo de cuellito. Es así, es medio oversize, medio grandecito, y es en un tono rosita como bebé, como rosita pastel. La verdad que me encanta. Me gustan los suéteres que son abrigaditos y que son así oversize, como para estar súper cómoda. Así que este de acá me encantó. Todavía no lo usé, por eso tiene la etiqueta. Todo lo que está en este bolsito todavía no lo usé porque se lo estoy mostrando a ustedes primero. Lo siguiente es este suetercito de acá también, que tiene unas mangas princesas. Es de la anilla y este sí tiene ahí un cuellito. Que amo que los suéteres tengan cuellitos porque yo soy friolenta. Si tengo el cuellito así cubierto, me siento más calentita. Y nada, también súper abrigado, así que ya lo voy a estar estrenando. En realidad este me lo había comprado para ir a un evento al cual no fui porque justo Cori estaba resfriada y así no se sentía muy bien, entonces no fui. La dress coat era llevar algo en tono fucsia. Y bueno, yo me iba a llevar este con creo que algún pantalón de jean, algún violet o algo de eso. Lo siguiente también es esta remerita así manga larga que tiene el cuellito. Acá es bastante similar a otras dos que tengo. Por alguna razón me encanta este color así tipo crema. Me estoy volviendo fan en realidad ahora y no me había dado cuenta porque me lo traje en el mismo color que ya tengo. Y la verdad que me encanta. Me gusta que tiene estos detalles acá en las manguitas y en la parte como de abajo también. La verdad, ahí tiene un olorecito súper rico. Después esta también ya se las he mostrado. Los que ven mis vlogs ya la habrán visto. Que es parecida a la que les acabo de mostrar. Solo que esta no tiene los detalles así como en la manga. ¿O sí? Ah, sí, también los tiene. Y me parece que es más gruesita. No sé. Sí, me parece que es más gruesa. Pero la verdad el color me encanta. Es medio similar a la que llevo puesta ahora, vean. Y este color, la verdad también me súper gusta. Después esta remerita que más que nada es como un remerón. Que me la regaló mi mamá. Que miren, es de los rubros. Es muy, muy linda. Esta la usé y en Instagram me preguntaron de dónde era. Y yo la verdad que no tengo idea. Porque como les digo, me la regaló mi mamá. Y lo más probable es que lo haya comprado en algún local. Bueno, lo siguiente es de Sebi. Pero ya que estamos acá, les voy a mostrar. Se compró este joguincito de acá. Que está muy, muy copado. Está buenísimo, miren. Me gusta el detalle que tiene acá. De la línea blanca. Y como yo les dije que esto es muy random. También este boxer. Que está buenísimo. ¿Qué tiene? Ah, como un perrito. Sebi viendo el video como diciendo. ¿Qué estás mostrando, señora? Bueno, después a Cori le compramos unas zapatillas. Porque ella como está en la etapa de aprender a caminar. Y me estaba riendo porque no hay nada acá adentro. Me acordé que las tenía puesta. Les decía, les compramos unas zapatillas de Puma. Que les voy a dejar fotito por acá. Están muy buenas. Esta me la recomendó una chica también que es mami. Y me dijo que su pediatra le había recomendado. Porque Cori justamente hace poco le compramos unas zapas. Pero estábamos como en la duda justamente. De que tal vez esa zapatilla se le hacía incómodo. Para como andar. Porque eran como medias grandecitas. ¿Se acuerdan? Bueno, de vuelta. Las personas que ven mis vlogs. Que fuimos a Mimo. Y habíamos conseguido unas. Que estaban hermosas. Pero bueno, no sé qué tan cómodas sean. Para que aprenda a caminar, digamos. Quiero mostrarles esto. Que me lo envió una seguidora. Que tiene un emprendimiento. Y todavía no lo abrí. Porque me acaba de llegar. Y dije, bueno. Lo voy a abrir acá con ustedes. Y me tiene muy emocionada. Porque me mostró unas cositas súper lindas. De su marca. Y nada. No puedo estar más ansiosa por ver qué hay acá dentro. Miren. Así viene la cajita. La marca. Se las voy a estar dejando acá en pantalla. Obviamente. Y dice Klaia Store. La voy a abrir acá. A ver. Ay, no quiero romper esto. Ay, no. Amo esto. Miren el detalle de las cajitas. Son todos cristalitos. Yo soy fan de los cristales. Y lo primero que me encuentro. Es una cartita. Dice Sofi. Veo tus videos en YouTube. Hace bastante tiempo. Y son mi momento favorito del día. Para relajarme. Espero que te guste mucho. Este regalito a Abus. Así que le voy a mandar un saludo a Abus. Si está viendo este video. Amo cuando llegan las cartitas escritas a mano. Siento que es como que la persona se tomó el momento para escribirte. En especial a vos. O sea. La verdad que lo valoro muchísimo. Y miren lo que hay por acá. O sea. Yo quiero que vean esta presentura. La alcanza a ver ahí. Más o menos. Ahora les voy a mostrar. Acá hay un stickercito. Que ya lo voy a estar poniendo en mi termo. Porque miren qué bello que está. Por acá tenemos. Este collarcito. Hermoso. Que es del sol y la luna. Ya saben que yo amo todo lo. Astrológico. Lo místico. Y justamente. Esta tienda tiene. Se van a encontrar con muchos accesorios. De este estilo. Así que vayan a chusmear. Porque les digo. Hay un montón de cosas hermosísimas. Miren esto. O sea. Es como holográfico. La cadenita es dorada. Súper delicada. Ya me lo quiero ver puesto. O sea. ¿Qué opinan? Me encanta. Me encanta la combinación del dorado. Con. Los detalles. Wow. A ver. Es que la cámara mucho no le hace justicia. Pero se ve hermoso. Lo amamos. Así que bueno. Vayan a chusmear el Instagram. Para ver todos los accesorios que tiene por allá August. Y por acá. Esta bolsa. Que yo no tenía contemplado. Agregar a este haul. Porque me acaba de llegar hoy de sorpresa. Así que. Ya que estamos. Obviamente también les voy a mostrar. Es de parte de Corintensa. Ya saben que soy parte del squad. Y acá tenemos dos tinturas. Que estas son las que yo utilizo con mi mamá. Que si no vieron el blog anterior. Vayan a verlo. Porque le estoy aplicando la tintura a mi mamá. Y justamente uso estas. Que es el 8-1 claro. Rubio claro cenizo. De la línea Corintensa. Que lo que tiene de bueno esta línea. Es que justamente también. Cubre muy bien las canas. Así que nada. Y este tamaño en particular. Me parece perfecto. Además como para retocar las raíces. Y es lo que yo suelo hacer con mi mamá. Con este color. Que es hermoso. Es un color para mí. Es como un colorcito medio mielcito. Divino. Pero bueno. Si quieren ver bien. Como es este color. Vayan al video anterior. Así que bueno. Mi mamá va a estar contenta con esas tinturas. Porque le encanta. Después esta bolsita hermosa. Que ven por acá. Que. Vamos a ver. Porque acá. Hay varias cositas. Y lo primero que estoy viendo. Es esta tablita de stickers. Me encantan los stickers. Y saben que yo estaba necesitando stickers. Y estaba pensando. En dónde podía ir a comprar. Para pegar. En mi termo. Porque tengo un termo que. Vieron. Está todo rosa. Y el otro día. Estuve chusmeando así. Justo en Pinterest. Me salió una foto. Y estuve como. O lo lleno. De stickers. O. Lo pinto. O sea. No lo puedo ver así liso. Así que nada. Es como que. Lo manifesté. Y lo atraje. Bueno. Vamos. Con lo que hay acá adentro. Y. Acá hay una pinceleta. Que es. Como muy profesional. Porque. Yo no tengo. De estas pinceletas. Tengo las normales. Acá tenés como. El peinecito. Y la pinceleta. Que. Viene bien. Para aplicar la tintura. Después tenemos. Este gorrito. Que me venía. Me hacía falta. Porque yo tengo uno. Que está. Súper. Súper. Viejo. Y miren. Qué bello. Que está este gorrito. Para la ducha. Y también. Para la colocación. Así. Cuando te pones la tintura. Me viene de 10. Y después. Este parlantito. De acá. Que miren. Lo lindo que está. Es todo fucsia. Acá atrás. Trae el cablecito. USB. Así que nada. Es como. Muy copado. Porque es como. Mientras te vas tiniendo. Escuchas música. Me parece genial. Es un acto. De amor propio. Y de disfrutar el momento. También. ¿No? Y miren. La bolsita. Obviamente. La voy a estar. Mega usando. Porque me parece. Como. Muy. Versátil. Para poner cosas. Cuando vas a viajar. O inclusive. Para guardar. Todo este kit. De. Tintura. Está genial. Bueno. Después. Hay una marca. Que me envió. Una caja. Con un montón de cosas. Así que. Acá. Todavía no termina. Este haul. Y por acá. Tengo la caja. Estoy así. Cubriendo. Con la mano. Porque. Bueno. Está la dirección. Pero bueno. Les voy a ir mostrando. Lo que hay acá adentro. Se mueren. Esta marca. Les juro. Por Dios. Que cuando. Me enviaron. Todo esto. Yo no lo podía creer. Porque esta marca. Me encanta. O sea. Así nomás les digo. Yo ya les he hablado. De esta marca. Para. De productos. Para el cabello. Porque. Es una marca. Que a mí. Realmente. Me ha recuperado. El cabello. O sea. Yo. He maltratado mi pelo. Y estos productos. Se han encargado. De la recuperación. Entonces. Es como. Obviamente. Que. Los tengo que recomendar. Porque lo bueno. Se comparte. Entonces. Les voy a mostrar. Lo que hay por acá. Tenemos. Estas ampollitas. Que. Acá. Ya sabrán. Que yo soy mega fan. De las ampollas. Porque. Son lo más. Para el cabello. Y bueno. Como les digo. La marca es Clarish. Estas ampollitas. Son de oro de argán. Que ya las he probado. Son un 10. Después. Esta. Que es. Mi favorita. Que es. La de Botox. Dos. Que ya. Si no me equivoco. Acá. Faltan dos. Porque ya. Estuve. Usándolas. También se lo apliqué a mi mamá. Me hice. Yo también. Que acá en el canal. Ya les he mostrado. Cómo se hacen. Estas ampollitas. Es muy muy fácil. Y después. Esta que a mí. Me queda por probar. Porque la verdad. Es que no la he probado. Yo me he comprado. De las otras ampollitas. Que les mostré. Pero esta. No la he llegado a probar nunca. Así que me muero de la intriga. Es. De la línea. Color Max. Estas ampollitas. Lo que me gusta mucho a mí. Es que. Lo puedes usar. Tres veces. O sea. Por ejemplo. Acá tiene las dosis. A ver. Ah. Bueno. Esta inclusive. Cinco veces. Lo ven ahí. Wow. O sea. Claro. Yo. Las que he probado. Se usan. En tres veces. O sea. De repente. Vos. Haces la preparación. Y acá tenés la primera dosis. Que. Usas. Hasta acá. La segunda. Que usas hasta acá. Y bueno. La tercera. ¿No? Y como les digo. A mí. Me resulta súper práctico. Porque vos lo compras. Y lo vas a usar. En tres ocasiones diferentes. Estas ampollitas. Las podés usar cada 15 días. Y lo que hacen es. Por ejemplo. Esta de Botox. Recuperar la fibra capilar. Sella también. Y eso hace que. No tenga frizz. En el pelo. Que a mí. Me encanta. Porque últimamente. Con la humedad que hay. Y más acá en Buenos Aires. Mi pelo. O sea. Soy Germayoni. Ahora. Me hice rulitos. Eh. A propósito. Pero si no. Les juro que. El frizz. No lo puedo controlar. Entonces. Por eso. Está buenísimo. Usar cada tanto. Cada 15 días. O una vez al mes. Este tipo de ampollitas. Que les juro. Les prometo. Que les va a cambiar. El pelo. O sea. Para bien. Y después. Me enviaron. De la línea. Eh. Shock de queratina. Este baño de crema. Que este. No lo había probado yo. Pero. El que yo probé. Y el que. Lo mega. Usé. Y el que. Mega hizo. Que mi pelo se recupere. Es el de Botox. Que no lo tengo acá. Lo tengo en el baño. Pero les voy a estar dejando. Acá en pantalla. Yo lo vivo usando. Y me encanta. Es muy fácil de aplicar. Mega recomendado estos productos. También me mandaron. Este. Shampoo. Azul. Que es para matizar. Como los reflejos. Así. Naranjas. Y. Neutralizar. Por ejemplo. Como dice acá. Los tonos. Anaranjados. Y. Cobrizos. En este momento. Lo va a estar usando. Sebi. Y después. Él seguramente. Les contará. Qué tal. Porque él tiene. Como los reflejos. Así. Tiene el pelo ahora. Medio rubio. Le viene bien. Este producto. Para matizar. Pero bueno. Eso es todo. Amores. Espero les haya gustado. Gracias por haber llegado. Hasta acá. Este video. Me ha quedado. Me ha quedado bastante largo. Seguramente. O no. Ya lo he recortado. Pero bueno. Estuve bastante tiempo acá. Así que espero les haya gustado. Recuerden. Suscribirse. Si no están suscriptos. A este canal. Para seguir. Chusmeando. De productos. Para que nos recomendemos. Cositas. Que nos han servido. Porque ya saben. Que lo bueno. Lo bonito. Se comparte. Así que bueno. Quiero también leer. Sus recomendaciones de productos. Acá. En los comentarios. Contame. Si probaste algo. De lo que te he mostrado. Les mando un beso. Un abrazo. Que tengan un excelente día. Y nos vemos en un próximo video. Que va a ser pronto. Bye.